Muy buenos días, señores autoridades escolares, primero docentes, a los estudiantes con quienes cortamos cintas, a la escuela primaria también, que está acá presente, muchísimas gracias por prestar las instalaciones también, así que ya vamos a hacer algunos anuncios respecto de la primaria. Muchísimas gracias al señor intendente, al señor intendente electo, que no sé por dónde anda, también a los dos, me alegra mucho la convivencia democrática porque hay que, así es la democracia, se gana, se pierde y se continúa con la gestión y hay que estar siempre aún ganando, perdiendo, acompañando al pueblo. Así que muchas gracias Luis también por toda la gestión. Seguramente el intendente electo va a continuar por el mismo camino. Señora Ministra de Educación, muchísimas gracias y a través suyo a todo el equipo de educación que está acá presente, Ministro de Seguridad, gracias por estar presente también, Ministra de Ambiente, Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva, Natalia, muchísimas gracias, Diputada Nacional, Vicepresidente de la Legislatura, Fabián Tejerina, y también a todos los intendentes que han venido de distintas localidades, no lo había visto palma sola, pero están presentes todos, así que muchas gracias por acompañar siempre en todo lugar y en todo momento. Diputados provinciales que están presentes también, muchísimas gracias por la presencia y particularmente al pueblo de Santa Clara, Saucehuacho, la verdad que un gusto. Saludar también en la quiaca querido Mario, querido Mario Fiat, querido Colo Risotti, Mario Pizarro, Alejandra Elías y a todo el equipo, y también estimado director del IES, la verdad que un gusto también poder participar. Y bueno, ayer se produjo la inauguración y hemos visto un video de la escuela de Cochinoca, el colegio secundario de Cochinoca. Bueno, la verdad que, y si me olvido de alguien, el afectuoso saludo y abrazo. La verdad que un gusto seguir avanzando con el proyecto de PROMACE, que es el programa de mejora de la calidad educativa, y que es un programa que tiene, como hemos dicho, varias puntas, la construcción de 258 escuelas nuevas. Querido titular de la empresa también y a los trabajadores de la empresa, muchísimas gracias por todo el trabajo también, mil disculpas. Pero bueno, este objetivo de construir 258 edificios escolares, ya hemos empezado más de 100, hemos inaugurado 60, vamos a terminar de inaugurar seguramente en los próximos meses más establecimientos educativos. Ayer ya estuvimos con el equipo trabajando por la nueva etapa, la segunda etapa y varias etapas. Ahí hemos definido 48 establecimientos educativos más. Así que vamos a ver cuántos, hasta fin de año llegaremos a muchos, no quiero decir cuántos. Ahí la veo a Lili con todo el equipo. Y está Vicky también, que está con el tema de refacción integral. También ya estamos trabajando con esquemas de refacción integral. Acá yo me había comprometido, luego de la inauguración, la refacción de la primaria. Pero vamos a construir un edificio nuevo de la primaria. Así que lo vamos a incorporar. Después veremos acá con la autoría de municipales que hacemos con el predio, por ahí para la Universidad del Trabajo podemos, que tengamos sedes. Acá podría funcionar algo agrotécnico, no es cierto, pero eso ya es futuro. Pero lo cierto es que en el próximo paquete, en este programa, vamos a incluir la construcción de un edificio nuevo. Así que se lo merecen. Y también, como verán, estamos trabajando en todo el territorio de la provincia. Cochinoca, Cochinoca era, hace 200 años, era el centro de la puna. Yavi también tenía un rol importante en lo que era el camino hasta el Alto Perú. Pero Cochinoca era como casi la capital de la puna. Ahí creo que más de 6 iglesias, me parece. Estamos reparando, estamos reparando, estamos reparando dos iglesias allí en Cochinoca. Y habíamos hecho el compromiso también, como decía la alumna recién, hace muchos años, que venían esperando la construcción de la escuela secundaria. Hemos construido una hermosa escuela secundaria en Cochinoca. Luego en la Quiaca, también estamos inaugurando el IES. La escuela, el Instituto de Educación Superior Número 1, que tiene varias carreras. Tiene profesorado de Lengua y Literatura, Matemáticas, Inglés, Educación Primaria, Educación Física, Biología. Profesorado de Educación Primaria con entorno rural. Profesorado de Educación Especial y tiene formaciones técnicas. También este instituto que es muy importante en la ciudad de la Quiaca y que no tenía edificio. Y que como acaba de decir el senador Mario Fiat, dos piedras basales le habían metido y nunca habían cumplido. Y me alegra haber cumplido con este sueño de una comunidad educativa muy importante en la Quiaca. Que hemos inaugurado ya un colegio secundario también importante en un lugar donde está creciendo la ciudad de la Quiaca, que es la escuela secundaria número 69, que hemos inaugurado el año pasado. Estamos construyendo la escuela... Perdón, estamos a la espera de una nueva licitación porque cayó la empresa que había sido adjudicataria y eso nos demoró. Quiero decir que estamos en este contexto inflacionario tremendo. Hay muchos problemas con las empresas porque hay que volver a recalcular mes a mes los presupuestos porque todo aumenta. Y especialmente tenemos el problema de la falta de materiales. También la falta de provisión de materiales. De todos modos, la hemos venido peleando con las empresas. Agradecer la actitud de las empresas también de pelearla junto al gobierno para que no se nos caigan las obras y continuemos. Así que va a entrar la escuela de educación especial número 14 en el noveno paquete, el jardín maternal en el décimo paquete. Y para refacción integral tenemos la escuela de frontera general Belgrano en el tercer paquete. Próximo a licitar también el jardín de infantes éxodo jujeño, entre otras obras, bueno acá hay un detalle de muchas cosas que hemos hecho en la Quiaca, la verdad. La inversión que hemos realizado, como decía recién acá el intendente de Santa Clara, el colegio secundario que tenemos, cada vez que yo venía cuando era senador a Santa Clara, que la matrícula, que la matrícula, cada vez que iba a visitar la escuela primaria me pedían otra escuela, así que ya la tienen. Una escuela hermosa, grande, y tienen un jardín de infantes también muy lindo, así que hemos hecho muchas cosas en Santa Clara, también obras de hábitat. La verdad que hemos trabajado en cada pueblo de la provincia, ningún pueblo puede decir que no hemos hecho una intervención. Así que me alegra mucho saludar de nuevo a todos los que están en la Quiaca por la inauguración y por haber cumplido todos con un esfuerzo de la provincia. Estos son todos recursos provinciales con los que estamos llegando, así que me alegra mucho. Y que obviamente inauguremos este establecimiento, que es la Escuela Secundaria Rural, mediada por TIC, que se crea, ¿no es cierto?, y que tiene obviamente para nosotros y para la comunidad una importancia trascendental toda vez que los chicos van a poder tener este establecimiento y poder educarse con las mejores tecnologías. Quiero decir que en esta escuela, en la de Cochinoca y en la de la Quiaca, ya están los paneles solares funcionando, ya están generando energía. Recién me comentaba la arquitecta Jiménez cuántos generan los paneles que están acá. Nublado están generando de 6.000 K, me parece que están en 4.500. Ahora que está nublado, así que fíjense que el sol pega lo mismo, aunque esté nublado, así que están generando en este momento energía. Hemos tenido la satisfacción también de recibir boletas de muchas escuelas que ya vienen cero a pagar, porque como generan más energía, tienen un disyuntor, se llama, de doble entrada, un medidor de doble entrada, es decir que de entrada y salida, así que se le está vendiendo a la red, y hay varias escuelas que ya, con la energía que durante el día les sobra y aportan, al fin del mes les sale la boleta cero. Así que en muchas escuelas estamos pagando cero de energía. Gracias a esos paneles. Me alegra muchísimo que podamos seguir continuando con este plan, pero hay otro programa que forma parte, que es un componente de este plan, que es el que acabamos de ver, de las computadoras, que cuándo van a llegar acá, cuándo llegan acá. A la primaria, cuándo llegan. En octubre llegan las computadoras a la primaria. ¿Qué es lo que llega? Llegan notebooks, podrían haberlas traído ahora, pero va a llegar en octubre. Así que en octubre me voy a dar una vuelta de nuevo. Llegan notebooks para estudiantes, notebooks para docentes, gabinete de carga móvil, proyector digital, pizarra digital interactiva y router. Todo eso viene en un componente que depende de la cantidad de docentes y de alumnos se entrega lo que son las ADM, aulas digitales móviles, por escuela. Eso es en función de la cantidad de alumnos y de docentes que tienen. Así que ya estamos entregando, vamos a entregar un total de 2.060 ADM, aulas digitales móviles, y vamos a llegar con estas aulas móviles a 1.122 instituciones educativas, primarias y secundarias de todas las provincias. Computadoras, equipos de alta tecnología con recursos provinciales. Esto tendríamos que haberlo entregado el año pasado, pero hay que pedir la autorización de la CIRA, etcétera, etcétera, porque son equipos importados y eso ha demorado por eso hasta fin de año vamos a estar entregando el 100% de todos los equipos. Y esta semana que viene estoy firmando ya la adjudicación por la licitación de la fibra óptica, porque hay escuelas donde llegamos con las computadoras pero no tenemos conectividad. Entonces todo el esquema de conectividad para todas las escuelas en la provincia, estoy firmando la adjudicación la semana que viene y yo creo que vamos a tener una primera etapa de 4 meses, pero el año que viene todas las escuelas van a tener por lo menos 100 a 150 megavatios de capacidad para que tengan internet los chicos en los establecimientos educativos. Eso es la educación pública, eso es la escuela pública. Para algunos que andan pensando en privatizar la escuela pública. Cuidado con la privatización de la escuela pública. Se viene eso si gana alguna opción que ha ganado la elección en la provincia y que ha ganado a nivel nacional. Analicen bien las cosas. ¿Quién va a ser esta escuela? ¿Quién va a ser el que va a entregar las computadoras? Dice que le van a dar un voucher. Con ese voucher van a tener que cobrar, van a tener que dejarlo para que cobren los docentes, ¿cómo va a ser el tema? ¿Cuánto va a ser el voucher por persona? ¿A qué establecimiento educativo van a ir? Dice, van a cerrar las escuelas, las escuelas estas van a pasar a ser privadas. Va a haber que pagar por la educación. Necesitamos la escuela pública, gratuita y libre y abierta al pueblo, al pueblo que no tiene para pagar una escuela privada. Y el desafío en la República Argentina es la mayor calidad educativa en la escuela pública. Por eso hemos puesto inglés. Por eso hemos puesto inglés obligatorio ahora desde primer grado a séptimo grado. Porque ya en las privadas tenían inglés. Es decir que la diferencia entre un chico, un niño, una niña, que iba a una escuela pública, una privada, hasta el año pasado, era que el que iba a la privada aprendía inglés y el que iba a la pública no. Y desde ahora, desde este año, el que va a la pública también aprende inglés. Es decir, el desafío del Estado provincial, de la provincia de Jujuy, es más calidad educativa, conectividad, computadoras. El que va a la privada se puede pagar la computadora, el que va a la pública no. Así que cuidado con los cantos de sirena que andan dando vuelta por ahí. Pensemos racionalmente. Cuando piensen en esto, también pasen por el puesto de salud y vayan al hospital. Y fíjense que ese hospital va a ser privado. Que ese hospital y ese puesto de salud va a ser privado y que los medicamentos gratuitos que entrega el hospital va a dejar de entregarlo. No es joda lo que estamos hablando. Estamos hablando de temas serios que tienen que ver con la vida de las personas, que tienen que ver con la vida de las familias. Cuidado con los cantos de sirena y saltar al vacío. Necesitamos de Estado presente porque es la garantía de poder cumplir con el principio de la igualdad. Esta escuela pública, la escuela primaria que va a ser nueva, de acá un año, un año y medio que va a ser nueva, garantiza el acceso a la educación a todos los niños y niñas, no importa la condición social que tengan. Todos por igual. Y ese delantal blanco iguala, ese delantal blanco iguala. Les da a todos la misma condición para hacer, no es cierto, tratados y para que el sistema de educación les brinde la mejor educación posible. Lo mismo va a pasar con las universidades. Muchos de los que estamos acá somos productos, yo soy contador público nacional recibido en la universidad pública, gratuita. Si no, no hubiera podido en ese momento pagar una universidad privada. Esto es lo que pasa. La educación pública garantiza la igualdad y la educación hace libres a las personas. Entonces, para estos que pregonan la libertad, la educación pública garantiza la libertad. ¿Estamos? Así que cuidado con los discursos contradictorios. Pensemos bien, no hagamos macana. Pensemos bien cada cosa, cada paso. Miren el hospital, miren el hospital, por más fallas que haya en todo. Pero hay un sistema de atención. Las ambulancias. Se va a terminar el SAME. Privada las ambulancias. El que llame poniéndose antes del traslado. Así que ojo con el paso que se vaya a dar. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. Es algo que me parece de lo que tenemos que hablar. Porque en el mes de octubre se elige nada más ni nada menos que quién va a conducir y qué equipo y qué grupo humano va a conducir los destinos de la República Argentina. Cuidado. Así que esto es el ejemplo de lo que quieren destruir. Esto que estamos haciendo. La inauguración de esta escuela. Los equipos digitales, ya en octubre voy a venir de nuevo para entregar las aulas digitales, móviles, no es cierto, acá y en la primaria. Esto es lo que quienes tienen esas ideas, que no conocen obviamente, yo les pediría que se vengan a caminar un poquito. Vayan a ver la puna, la quebrada, acá el ramal. Vengan a ver los pueblos. El pueblo en el interior profundo, donde debe haber estado presente y donde hay que garantizarle a los chicos la educación básicamente y la salud. Y las condiciones de vida mínimas. Así que, cuidado. Sé que hay muchos que tienen bronca y tienen razón en tener bronca por cómo está la situación y un montón de situaciones. Pero, ojo, evaluemos bien lo que vamos a hacer para el mes de octubre. Así que, me alegra mucho de que reafirmemos esta idea de estado presente. Esta idea de la educación pública y esta idea de la escuela pública. Igualadora y liberadora. Muchas gracias. Gracias.